Bueno, en este momento nosotros estamos asesando a nuestra función en vista de que por orden, no sabemos de quién, la oficina de la alcaldía está cerrada. Nosotros estamos laborando aquí en la oficina de los regidores. Queremos informarle al pueblo de La Romana que nosotros no estamos dando un golpe de estado al alcalde Juan Antonio Adames. Nosotros estamos cumpliendo con la ley porque la ley nos permite estar en este lugar hasta cuando el señor alcalde Juan Antonio Adames resuelva su problema judicial. Claro, él está suspendido porque tiene unos juicios de fondo por una emisión de cheques sin fondos en la corte de San Pedro del Macorís y cuando él resuelva sus problemas legales pues volverá a ocupar sus funciones. Solamente es suspendido como establece la ley. Bueno, lo que pasa es que en los últimos meses él ha estado ocupando atribuciones que no le competen dirigiendo personal, haciendo operativos, cosas que él en lo personal puede hacerlo, en lo personal. Ahora, él no puede estar cancelando personas, trayendo personas a poner en posiciones, sacando gente, suspendiendo gente, esas no son sus funciones. Y en la mañana de hoy él se presentó al taller mecánico y despachó a todo el personal sin la autorización de la alcaldesa interina de este momento. Detrás.